La ceniza que ha emitido el volcán se ha dispersado por los municipios de Tachimilco, Atlisco, Atitzihuacán, Tepexco, Ecatlán, Chietla, Iztucar de Matamoros, Chautla, Tehuitzingo, Chila de la Sal, Acatlán de Osorio, Chila de las Flores y Tulcingo del Valle. Lo que se puede saber con respecto al vuelo del dron que pudo realizarse el día de ayer de parte de la Secretaría de Marina Armada de México es que la evidencia que recabó no es concluyente y que hoy al mediodía sesionará el Comité Científico Asesor para dar algunas determinaciones con respecto a la evidencia que pudo recabar el dron en el vuelo que finalmente pudo hacerse el día de ayer.